Hoy se espera que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos dé su autorización de uso de emergencia de la vacuna de Pfizer. ¿Qué parámetros se utilizan para dar ese visto? Bueno, lo vamos a hablar con el doctor Mauricio González. Él es médico internista y residente de Medicina de Emergencia Metropolitana del Hospital de Nueva York. Gracias, doctor González, por estar con nosotros. Bienvenido. Jennifer, muy buenos días. Gracias. A ver, tenemos a un Reino Unido que comenzó ya la etapa de vacunación esta semana, mientras que Estados Unidos todavía está esperando esta autorización. ¿Cuáles son los parámetros que se necesitan en Estados Unidos para dar este visto bueno? Yo creo que en Estados Unidos deberíamos estar, Jennifer, orgullosos de todas las capas de seguridad que tenemos en este país. Para que se pueda generar una autorización de emergencia en este país, se necesitan, sobre todo en COVID-19, se necesitan pasar cuatro grandes capas. Una es NIH, FDA, BARDA y un comité independiente de académicos que también están revisando toda la información. Cabe mencionar para tu audiencia que hace un par de días se liberó un documento preliminar de la FDA donde explican la revisión de las vacunas Pfizer y BioNTech, dentro de las cuales no encontraron ningún problema y parecen ser seguras y todo parece indicar que el día de hoy, si las cosas van de acuerdo a lo que estamos viendo, se pueda generar la autorización de emergencia. Precisamente estamos viendo en vivo la discusión que hay en este momento en la FDA para ver si se aprueba o no. ¿Cómo se realiza esta etapa? Ellos están discutiendo, pero ya realizaron las pruebas, entonces lo más probable es que hoy vamos a tener esta autorización de uso de emergencia, ¿no? No existen números nuevos, Jennifer. Los números que ya sabemos, la eficacia, el porcentaje de efectos secundarios, qué tipo de efectos secundarios, qué efectos adversos fueron reportados, eso ya lo sabemos. Lo que hace la FDA es revisar esto de nuevo y se une un comité de académicos, de expertos, que empiezan a hablar entre ellos y dicen, ok, los números suenan bien, pero qué pasaría si ponemos la vacuna en esta población o en esta población. Empiezan a traer preguntas y llegan a un acuerdo. Lo que sabemos de Pfizer-BioNTech es que es una vacuna bastante segura y altamente eficaz. ¿Cuál es la diferencia entre una autorización de uso de emergencia y una aprobación como Dios manda, como podríamos decirlo? Gracias por hacerme esta pregunta porque es tremendamente importante. Una autorización de emergencia no es una aprobación por la FDA. Es como su nombre lo dice, de emergencia. Se utiliza para momentos históricos como el que estamos viviendo. Una es, ¿qué significa esto? Que esta aprobación de emergencia va a estar bajo una lupa, un magnifying glass, ¿no? Entonces, estos expertos van a estar viendo todos los datos conforme se empiece a vacunar masivamente a las personas. Van a seguir anotando la tasa de efectos secundarios o de efectos benéficos, qué población está generando anticuerpos, etcétera. Lo van a tener, es como dar una cadena, pero una cadena muy corta, Jennifer. Van a seguir analizando los resultados semana a semana. Cuando hay una aprobación de la FDA, ya es una aprobación. Se da por tiempo ilimitado. Entonces, entiendo que mientras se realiza la etapa de vacunación, también hay una observación y luego se daría ya la aprobación final. Ahora, ¿qué contraindicaciones podría tener esta vacuna, doctor González? Porque veíamos la de Reino Unido que decía, mire, si usted sufre de alergias graves, mejor no se la ponga porque hemos tenido ese efecto adverso en esta etapa de vacunación. ¿En Estados Unidos qué podría salir? Creo que también, de nuevo, es importante comunicar que no es que sepamos, sino que estamos ejerciendo el principio de ser cautos, Jennifer. Se han visto dos reacciones de anafilaxis en Reino Unido, que los pacientes, por cierto, les fue bien y no pasó a mayor problema. Sin embargo, Reino Unido de inmediato generó una declaración diciendo, si tú has padecido anafilaxis, por favor, no te la pongas por ahora. No sabemos exactamente qué componentes de la vacuna o si es realmente la vacuna la que genera esto. Pero por el momento, hasta que no tengamos más información más sensata, es necesario ejercer el principio de la precaución, no tomarla. Ahora, esto no se vio en sujetos en los estudios. Esto es algo nuevo, definitivamente. Finalmente, doctor, para terminar, hay mucha gente que tiene dudas sobre la vacuna, algunos miedos, otros con teorías de conspiración. ¿Usted se pondría la vacuna si hoy sale la autorización de uso de emergencia por parte de la FDA? Si me la pondría, por supuesto que sí. Sin embargo, confío en que la FDA va a ser lo correcto. Confío plenamente, Jennifer. Yo conozco muy bien a estas instituciones, al NIH, FDA, BARDA. Estas personas tienen estándares altísimos y tienen récords estelares de seguridad y preocupación por los estadounidenses. Así que, sin ninguna duda, confío plenamente en ellos. Bueno, pues bueno saberlo para seguir el ejemplo. Gracias, doctor González. Como siempre, un placer hablar con usted. Feliz día. Gracias.